¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de hora que nos estén viendo, bienvenidos a Solo Tigres, el podcast, les habla su buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, gracias por estar una vez más con nosotros en tu podcast favorito, sí, el podcast de Solo Tigres, y el día de hoy, y el día de hoy tenemos a un matador, sí, a un killer, como le dicen en Argentina, a un nueve, a un nueve que 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 sí dejó buenas cosas acá, dejó buenos números, incluso llegó a ganar un título con Tigres, fue parte de ese plantel que gana la Copa MX, que lamentablemente no le tocó jugar, porque en aquel entonces la Copa MX se podían nada más hasta cierto tipo, cierto número de extranjeros, y el Tito tuvo que ser alguien sacrificado por parte del Tuca y de la institución, sin embargo, él tiene una carrera muy buena en México, empieza en Tecos, empieza en Atlas, y luego se va a Tecos, y luego va a Inglaterra, al Derby County, y regresa al equipo del que se enamora, que es el Cruz Azul, sin embargo, tiene historia acá con con los Tigres, que es el equipo que vistió y que que en el que jugó, después de jugar con los Pumas y con ustedes, pues ya les dije el apodo, pero no les dijo, no les he dicho el nombre, el señor Emanuel Villa, conocido como el el Tito Villa. La 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 la, ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué tal Rubén? Muchas gracias por la presentación y demás, es un placer y realmente es muy lindo sentar a hablarse de un equipo tan lindo, tan relevante, el cual hace muy bien las cosas, el cual tiene a a una afición incomparable, como se hace llamar. Bueno, ya imagino que ya profundizaremos en la charla, pero en lo particular creo que fue una de las instituciones en las cuales más me frustré por mi tema personal, físico, porque siempre había querido llegar a Tigres y bueno, cuando llego y empiezo de esa buena manera como me tocó empezar en mi primer semestre con Tigres, bueno, sucedieron infinidad de cosas, de situaciones físicas sobre todo que me impidieron poder ser el delantero que siempre fui, no estoy diciendo bueno, malo, regular, pero sí el delantero que siempre fui y yo creo que si la salud me hubiera acompañado hubiera dejado buenos recuerdos en Tigres, más allá de que algunos me valoraron por lo que hice, otros tal vez se fueron tal vez con la finta de muchas cosas que se dijeron en cierto momento, pero el cariño, el respeto, la admiración de mi parte para esta institución tan hermosa sigue estando intacto. Claro, claro, no, no, Manuel, la verdad es que si bien sí tuviste un semestre que empezaste a tambor batiente con los Tigres, tu primer partido, si mal no recuerdo, fue contra los extintos jaguares y les metiste tres goles, tu primer partido como Tigre de manera oficial y tres goles, si empezaste tambor batiente, sin embargo, vámonos, ahora sí que vámonos por partes, Manuel, porque este podcast lo hacemos o lo hemos hecho porque nos gusta conocer a los actores que hicieron esta historia, ¿no? y no nada más la historia que tuvieron con el equipo, que bueno, que sí, que como acabas de mencionar, vamos a profundizar mucho en el tema de los Tigres, sin embargo, nos gusta conocer a la persona, ¿no? Nos gusta a la que la gente necesita saber quién fue, quién es Emanuel Villa, dónde nace, dónde crece, cómo encuentra el fútbol como pasión, porque pues sí sabes, Emanuel, Diego, te ha tocado jugar en plazas, en las tres plazas más importantes de México, Guadalajara, México y Monterrey, y sabes que a veces nosotros como aficionados o el aficionado común los ven como semidioses, ¿no? Como los ven en un aparador, los ven como si fueran algo fuera de sí, ¿no? Algo fuera de una realidad y a veces no conocemos esa parte que tú acabas de mencionar, Emanuel, que más adelante lo profundizaremos, para quitar ese velo que mucha gente tiene y que cree cosas que no son, ¿verdad? Entonces, Emanuel, vámonos desde un principio, ¿no? Vámonos a ver dónde naces, dónde creces, tienes hermanos, hermanas y pues obviamente cómo encuentras el fútbol como pasión. A ver, nací en Casilda, Casilda es una ciudad de 40, 45 mil habitantes hoy día, una ciudad pegada a la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades importantes de Argentina, me crié literalmente en esa ciudad, hice mis fuerzas básicas ahí en el Club Atlético Alumni, que es uno de los equipos de la ciudad, hay cinco, yo me crié en ese porque la cancha del Club Atlético Alumni donde me formé, me quedaba a dos cuadras literal de mi casa, ahí en el barrio Barracas, e hice todas mis fuerzas básicas ahí. Soy el hermano menor, tengo dos hermanos más grandes y bueno, tuve gran parte, fui gran parte de mi infancia también, criado mucho por mis abuelos porque mis papás trabajaban muchísimos y bueno, me tocó ser criado gran parte por ellos, como lo comentaba. Con respecto al fútbol, te digo, fue una transición rápida de lo que fue amateur al tema profesional, hice mis fuerzas básicas hasta los 16 años en Alumni y es ahí cuando, digamos, empezaba a destacar en esta liga, se empieza a hacer como una especie de selección de nuestra liga y empezamos a jugar contra equipos importantes, ahora sí ya de, en este caso de AFA, ¿no? Fuerzas básicas de, por ejemplo, de Boca Juniors, hicimos contra la Sub-17 en su momento de la selección argentina y había muchos veedores, representantes, como se llamaba, bueno, como se siguen llamando, ¿no? Pero ya ves que se van cambiando el nombre para no hacerse notar tan seguidos. Entonces, en esos juegos amistosos, como te decía, había mucha gente observando al talento y nos agarran a un grupito, nos invitan a hacer pruebas, a ir a Buenos Aires y era de que, bueno, era, digamos, un grupo de representantes que nos llevaban y ahora sí que ibas a, ¿dónde había pruebas? ¿Dónde hay mañana pruebas? ¿Hay en River? Ah, bueno, vamos a River. ¿Mañana dónde hay? Ah, huracán, vamos a huracán. Y lo mío fue muy rápido porque me fui a probar a River en mi primer día, digamos que, si mal no estoy, caía viernes y paso el filtro, eran como 3.000 y feria de niños ese día, era un hormiguero allá, este, Seiza. No es Seiza, bueno, es Seiza, pero para el otro lado, digamos, no es Ezeiza, es, bueno, donde entrena River. Y pasé el filtro y tenía que volver el lunes a mi segunda prueba. Y al otro día se hacía pruebas en Huracán, allá en la Quemita, y pues esta gente nos dice, bueno, mañana tenemos que estar temprano en la Quemita, a las 7 también, llegamos y era un hormiguero, hay como 8 campos en la Quemita y era probando futbolistas en todas las divisiones. Y bueno, me toca hacer la prueba, me va muy bien, hago, si no estoy mal, como 4 goles en la prueba. Y terminando el entrenamiento me manda a llamar el entrenador de mi división, en aquel momento Ariel Victor se llama, y me dice, ¿de dónde sos? Me empieza a preguntar todo, le digo, de acá, de acá, vine con esta gente. Me dice, no tenemos lugar en la casa club, pero si te consigues lugar, creo que te puedes quedar, porque eres un futbolista con las condiciones que estoy buscando para complementar al otro delantero que tengo en quinta división, y bueno, la mar en coche. Entonces, pues hablo con esta gente, le digo, el entrenador me acaba de decir esto, que quiere que ya me quede, pero que no tiene lugar. Y pues así de rápido fue. O sea, esta gente que me llevó me consiguió un lugar para quedarme un cuartito en una pensión ahí medianamente cerca de donde entrenaba. Y ahí empecé, ahí empecé mis primeros pasos ya cercanos a las aspiraciones como futbolista que uno podía tener, porque venía, bueno, en Argentina era quinta, después venía cuarta división y de ahí ya pasabas a reserva. Bueno, de hecho, de quinta, lo ideal era pasar al primer equipo y mixear, ¿no? Entre primer equipo y reserva. Así que bueno, llegué a experimentar mis primeros pasos. Obviamente, si te pongo en contexto, irme de una ciudad de 40.000 habitantes, criado con con mis padres, mis hermanos, mis amigos de toda la vida, llevarme a Buenos Aires a vivir solo, a tomarme buses, trenes, subtes y todo ese tipo de cosas hacen que la adaptación no sea tan fácil, ¿no? Pero en lo personal, si bien es algo que en los primeros momentos se sufre, después a la larga te das cuenta que te hacen crecer de manera inmediata, ¿no? O sea, son cosas que te hacen evolucionar como ser humano y te van desarrollando mucho antes, tal vez, que alguien que no las atraviesa, ¿no? Así que realmente fue muy linda la experiencia, dura. Seguramente al ratito te contaré otros detallitos, pero más o menos para no alargarme, así fue mi inicio cercano al fútbol, a tener esos primeros pasos cercanos a la primera división. Aquí no te preocupes por el tiempo, Manuel, aquí no es tele, aquí podemos charlar y platicar hasta que te cantes. Bueno, me alargo y no se sabe hasta qué hora nos vamos. No, no, yo tengo, si tú tienes tiempo, yo tengo tiempo, entonces tú no te preocupes, Emanuel. ¿Y cómo lo tomó, cómo lo tomó tu mami, cómo lo tomó tu abuelita de, oye, pues el niño, o sea, me imagino, porque era su niño, o sea, está lejos, el niño, cómo lo tomó tu mamá, porque a veces, como te digo, a veces no entendemos los sacrificios que no nada más ustedes, que son los actores principales o jugadores o exjugadores, sino las familias, o sea, yo no me puedo imaginar, o sea, yo tengo un niño de dos años y yo no me le quiero, ni siquiera quiero que vaya a la guardería, o sea, entonces, o sea, ¿cómo lo tomó tu mami en ese sentido? No, no, me apoyaron muchísimo, muchísimo. Aparte ellos querían, ¿no?, que yo tuviera esa oportunidad. Digo, sabemos que dentro de esa ilusión las posibilidades son muy pocas, es la verdad, porque ¿qué niño no tiene ilusión de ser futbolista profesional? Todo el mundo, ¿no? Pero te soy sincero, siempre me apoyaron, al contrario, ellos pujaron para que yo fuera y me adaptara, de hecho, bueno, nunca fuimos una familia de que nos sobrara el recurso, ¿no? Y ese primer año fue difícil porque muchas veces no alcanzaba Rubén para comer, es la verdad, no me daba el dinero que me daba mi familia para poder comer de buena manera y comerlas, en este caso dos comidas, ¿no? Que era comida y cena, o almuerzo y cena, como quieran llamarle, aunado a la adolescencia, aunado al estar lejos de todo. Hay que poner en contexto que en aquel momento no había celular, no había manera de comunicarse, una llamada de larga distancia te salía un ojo de la cara, o sea, era muy difícil que yo en la semana hablara con mis papás, o sea, si hablaba, hablaba una vez cada 15 días y era así de dos, tres minutitos o cosas relevantes porque realmente no había dinero para poder comunicarse. Y obviamente eso hacía que el panorama se volviera más difícil, ¿no? Digamos, y en algunos momentos hasta yo mismo me frustraba y le decía a mi papá, a mi abuelo que tenía ganas tal vez de pegarme la vuelta o tenía ganas de, sí, de buscar esa posibilidad pero un poco más más adelante y ellos no, no tires la toalla, sigue adelante. Y bueno, todo ese apoyo a fin de cuentas después, más adelante, fue recompensado, ¿no? Porque recuerdo que mi abuelo me juntaba a sus diez pesitos, mi papá me juntaba a otros diez pesitos, mi hermano, uno de mis hermanos que trabajaba, me juntaba a otros diez pesitos y así me iban ayudando, así me iban ayudando para poder mantenerme y es así también como me iba administrando, intentando que todas esas, que esos pesitos divididos en monedas alcancen para el transporte, para la comida, para todo lo que tenía que contemplar, ¿no? Digamos, en mi estadía en Buenos Aires. Pero bueno, no fue fácil, gracias a Dios pasamos ese primer año que realmente fue duro y después llega el, digamos, el salto a primera división después de ese año en quinta división y fue ahí donde el panorama cambió completamente, pero te digo que ese primer año fue difícil por todo lo que te comentaba, Rubén. Claro, 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 Manuel. Entonces tú, o sea, entonces sí, para ir entendiendo un poquito, tú sí llegas a debutar entonces en primera división con Huracán. Sí, yo después de ese primer año en quinta división a mí me va muy bien, quedo de campeón goleador de la categoría y Huracán por lo general siempre fue un equipo de buscar en fuerzas básicas talento porque no es un equipo que tenga, históricamente nunca tuvo poder adquisitivo y era un equipo que se reforzaba con ciertos elementos en ciertas zonas, pero también dependía mucho de sus fuerzas básicas. Y cuando llega en aquel momento Osvaldo Piazza, que fue el entrenador que a mí me sube al primer equipo, baja a ser una visoría a básicas y yo venía con, digamos, con este argumento de haber quedado campeón goleador en la quinta y bueno, fui uno de los tantos en ese momento que subió y a la jornada tres de haber empezado el torneo de primera división me debuta. Recuerdo que el primer partido en la jornada uno me jugué en reserva, en la jornada dos fui al banco, si mal no estoy con River, en casa y no entré y en la tercera jornada en calidad de visitante contra Argentinos Juniors me toca debutar. Así que por eso decía que la transición fue muy corta entre el sufrimiento, por así decirlo, o entre esa etapa dura, en la cual hacía mis primeros pasitos en, por lo menos en Buenos Aires, al salto a primera división y al debutar, ¿no? En apenas un año y un par de meses. Claro, claro. ¿Y hacías otra cosa aparte de jugar fútbol? Porque me quedé un poquito enganchado con el tema de que a veces a veces no te alcanzabas a veces con lo que te mandaban tus papis y todo para poder ir... No, mira, yo estudiaba, Rubén. Estaba terminando mi prepa, obviamente era nocturna, estudiaba por las noches y antes de entrar a la prepa siempre pasábamos por una panadería de un fenómeno, realmente de un tipo muy bondadoso, muy noble que teníamos en el barrio y el tipo siempre nos guardaba el bolillo, el pan dulce que sobraba del día que obviamente ya se iba a echar a perder y nos lo daban. Digo, nos los daba porque había un par de compañeros más en la pensión que también estaban en mis mismas condiciones y después ya cuando yo salía del colegio, pues ahí tenía mi cena, ¿no? Y era un café con leche o era un té con leche, por lo general con el pan dulce y esa era la cena, ¿no? Y era la gasolina para arrancar al otro día muy temprano para ir a entrenar. Entonces, claro, ¿no? De estar comiendo comida casera de tu abuela, de tu mamá, estar cercanos a todos, a estar solo, a no conocer a nadie, a tener que hacer el esfuerzo de entrenar, viajar, jugar, literalmente vivir en un cuartito de dos por dos donde entraba la cama y obviamente no tenía televisión, no tenía nada, no tenía celulares, o sea, el entretenimiento era salir a caminar por el barrio, conocer el barrio, no sé, jugábamos cartas a veces con los amigos ahí mismo de la pensión, pero no había más cosas, o sea, olvídate, en ese momento ni televisor, ni videojuegos, o sea, nada, 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 era llegar a las nueve de la noche a tu cuarto y mirar el techo, ¿no? Y era duro, lo digo yo porque de lunes a viernes estudiaba, pero el fin de semana, digo, bueno, en aquel momento dos por tres, este, el fin de semana, pues salías con los amigos, obviamente, todo contado, ¿no? Tenías ahí tu pesito para gastarte, ¿no? Para comprarte ahí tu coca, tu sándwich, tu lo que sea, pero, pero era una salida muy, muy precaria, como quien dice, pero, pero era la diversión de aquel momento y, y como te digo, se intentaba pasar, digamos, el tiempo de la mejor manera posible. Claro, 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 y para dar un poquito más de contexto, Huracán, para toda la gente que nos está viendo, Huracán es un equipo histórico, si bien es un equipo histórico, eh, eh, con mucha, mucha, mucha y mucha rica historia allá en Argentina, no, el, por alguna razón no es como considerado de los grandes, Huracán, eh, sin embargo, es un, es un equipo con mucha, con mucha historia, eh, donde han salido grandísimos jugadores de ahí, de, de, de ese equipo, incluso, eh, para los que estamos acá en la ciudad de Monterrey, pues conocerán el nombre de Antonio Mohamed, y Antonio Mohamed, no nada más jugó ahí, llegó a dirigir, y subió al equipo, y jugó Libertadores en el equipo, entonces, ese es Huracán. Entonces, Manuel, viene todo este, este, este debut, este debut soñado con, con Huracán, eh, empiezas a tener más participación, sobre todo por allá, por el, en la temporada dos mil dos, dos mil tres, es donde, si mal no recuerdo, juegas veintiséis partidos en Huracán, y luego viene este ofrecimiento del Atlético Rafaela, ¿verdad? Sí, después de, 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 de tener mi debut, a la, a la jornada siguiente, volvemos a caer en casa, yo no jugué ese partido, bajé a reserva, y, y lo corren al técnico que me había subido, y dije, qué madres, ahora a ver quién viene, y si nos considera, ¿no? Porque digo, más allá de que, eh, como quien dice, me estaban fogueando, ¿no? Me estaban llevando, porque yo apenas tenía cumplido los dieciocho años, lo había cumplido, si no estoy mal, un poquito menos de un mes de haber debutado, yo debuté en marzo, si mal no me falla la memoria, y había cumplido los dieciocho años en, en febrero. Entonces, eh, se va, Osvaldo Piazza, y llega Miguel Ángel Brindisi, que es un conocido aquí en México también, porque dirigió Atlas, dirigió Chiapas, eh, bueno, como futbolista, un fenómeno, realmente un tipo que, que también marcó época en Argentina, y, y como entrenador también, ¿no? Tiene su historia, es relevante, importante. Y llega él, y me da muchísima confianza, me, él desde chiquito me decía, tienes mucho potencial, vamos a trabajar, y siempre me hacía quedar, después de los entrenamientos, y me hacía, sobre todo, me hacía trabajar mucho el remate de cabeza, me trabajaba los perfiles, o sea, como que tenía mucha confianza, y él es el que me empieza a dar más minutos, el que me empieza, eh, incluso a dar, eh, medios tiempos, y yo empecé a responder desde el vamos, porque en el primer partido que me da chance, entro en Rosario en el segundo tiempo, y hago mi primer gol de mi carrera. Y a la jornada, pasó una jornada más, y a la otra jornada jugábamos el clásico contra San Lorenzo, eh, en la cancha de San Lorenzo, que es, de hecho, la única vez que le ganó, este, Huracán a San Lorenzo en, en su nuevo estadio, y me mete en el segundo tiempo, y me toca hacer el gol del Gane. Y, bueno, es como que ahí empiezo de a poquito a, a marcar precedentes, como para ser tomado en cuenta, como para también responderle a la confianza que, que Miguel, eh, me daba, y, bueno, todo iba muy bien, de hecho, tenemos un, un muy buen torneo, con, eh, futbolistas como Lucho González, que después fue, fue internacional, este, bueno, jugó en Francia, fue internacional, bueno, en el Porto, fue, fue, este, futbolista seleccionado nacional, o del Rolfi Montenegro, también, que era un joven en aquel momento, pero, en ese huracán destacaba muchísimo, eh, y muchos futbolistas, tal vez más conocidos, en, más conocidos en Sudamérica, que tal vez lo que los podamos conocer acá, que, que eran importantes, y tuvimos un torneo de una cuarta posición, muy buenos, eh, muy buenos en, en Argentina, y yo ya me empezaba a consolidar, o empezaba a tener ya minutos como titular, siendo joven, y teniendo también adelanteros que, cada seis meses llegaban, ¿no? Porque, como todo, ¿no? Siempre en el chavo no se puede confiar, hay que, al chavo hay que llevarlo de a poco, y semestre tras semestre, siempre venía un extranjero, y yo arrancaba siempre, ¿no? Dos pasitos atrás del que llegaba. Y, bueno, eh, ese amor propio, esa dedicación, esas ganas de, de superarse, eh, día a día, y de buscar ese objetivo, hizo que, que, que fuera creciendo, que me fuera desarrollando, y que le fuera ganando la pulseada a todos los delanteros que, que, que llegaban en su momento. Después, eh, Huracán empieza a tener, ya cuando vende a todas sus figuras en ese momento, hablando de Lucho González, de Rolfi, tuvimos una debacle futbolística, el equipo vino muchísimo menos, y terminamos, este, pagándolo con el descenso. Y es ahí donde, su huracán al irse al descenso, tuvo la posibilidad de venderme a un grupo empresario, y ese grupo empresario, después me lleva Atlético Rafaela, como, como bien lo, lo mencionabas, llegué un año a, a préstamo, a, al equipo de Santa Fecino. ¿Y cómo sufriste ese descenso, siendo un jugador muy joven? O sea, que, porque, pues ya ves que, eh, muchos jugadores lo viven, o muchas personas lo viven de una manera diferente, y un jugador lo viven de una manera muy diferente al aficionado, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue este sentimiento, Manuel, de, de, pues, saber de que, pues ya el equipo estaba descendido, hablando de Huracán? Recuerdas que cuando empecé la charla, te decía que hay cosas que te hacen madurar de golpe, ¿no? Y cuando nosotros agarramos ya, literalmente, el tobogán, en lo futbolístico, corren a toda la gente de experiencia de, de Huracán, los empiezan a borrar a todos y quedamos puros chavos de cantera, puros chavos de cantera jugando más de, del último medio torneo en el cual iba a ser muy difícil salvar al equipo. Y ahora sí que era salir a jugar y con los 18, 19 añitos de casi todos a ponerle el pecho y a ver qué se podía hacer, ¿no? Y, y teníamos chicos talentosos, chicos con muchas ganas, pero obviamente necesitábamos a la gente de experiencia, ¿no? En, en esos momentos. Pero bueno, fue una decisión que se tomó en el club en, en aquel entonces, y bueno, hicimos lo que pudimos, esa es la realidad, hicimos lo que pudimos, se consiguieron algunos resultados, pero no nos dio ni siquiera para llegar con ciertas ilusiones a las últimas jornadas, el equipo descendió, no me acuerdo bien, pero unas 6, 7 fechas antes de que, de que finalice la temporada y obviamente se asimila con mucho dolor porque éramos toda gente de casa, todos chicos canteranos, ¿no? Y, y digo, de alguna manera la gente, si bien obviamente el aficionado estaba dolido, pero el enojo no era tanto con nosotros, ¿no? Con los jóvenes que terminamos poniendo el pecho, sino tal vez con, con las decisiones, tantos directivos y de otras índoles que se tomaron previamente, a las cuales llevaron al equipo a, a la pérdida de la categoría, ¿no? Claro. Entonces viene, viene esta venta, o este préstamo, mejor dicho, Atlético Rafaela, y ahí es donde como que empiezas a explotar como goleador, ¿no? Diez goles en veintidós partidos, pues casi medio gol por partido, pues es un, es un buen número, es una buena racha para, para un delantero. ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese año ahí en, en, en Rafaela? Mira, fue una experiencia muy linda, Rubén, porque era el primer año en la historia que Rafaela iba a jugar en primera división, siempre fue un equipo de ascenso, como quien dice, allá de primera vez nacional, y por primera vez en su historia conseguía el ascenso a primera división. Y el hecho de llegar a, a vivir esa experiencia junto con la ciudad, es una ciudad de, ahora no me acuerdo bien, pero arriba de cien mil habitantes, pero no deja de ser un núcleo de gente ahí, lo cual, eh, se vuelve lindo, porque, pues a donde vas, te cruzas con, con los vecinos, que a fin de cuentas terminan siendo los aficionados, ¿no? Cosas muy particulares, como esto de salir del hotel, caminando todos los futbolistas con los aficionados, y llegar a la cancha que quedaba a tres cuadras, y bueno, los aficionados para, obviamente, para las puertas de acceso de ingreso, y los futbolistas para el vestidor. Y el estadio quedaba, era muy, era muy céntrico, quedaba básicamente en el medio de la ciudad, entonces, se sentía muy lindo, muy bonito, la cancha de Rafaela es muy particular, porque tiene las medidas justas, este, permitidas, en el profesionalismo, es una cancha muy, muy chiquita, y, y en lo particular, es, pareciera una réplica de la bombonera, por su estructura, eh, pero en chiquitita, ¿no? En mini canchita. Y, y nosotros le agarramos muy bien, este, digamos, aprovechábamos muy bien esas dimensiones para competir contra los equipos importantes, ¿no? Y es ahí donde pudimos sacar provecho, competimos muy bien, pero, obviamente, también, al momento de, de sumar, en, para un equipo que viene de, de abajo, de, 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 ascenso, eh, pues siempre hay que llegar a ese límite de 20, 25 puntos por torneo, ¿no? Recordemos que en aquel momento en Argentina eran torneos cortos. Cortos, sí. Exactamente, en la cual había que hacer un promedio de 45, 50 puntos para mantener la categoría, porque si no, te quedabas. Y se hizo una buena temporada, pero, digamos, salvamos la categoría de manera directa, pero nos tocó jugar la promoción, con Huracán de Tres Arroyos. Eh, la promoción es, es un partido de ida y vuelta, con uno de los que tienes posibilidad de ascender, y era matar o morir, y nos vuelve a tocar, nos volvió a tocar a, a descender. Eh, habíamos perdido unos cero la ida allá, y íbamos ganando 2-1 en la vuelta, y sobre la, sobre la hora, nos, nos hacen el 2-2 de tiro libre, y después ya el equipo se descompensó, y lo terminamos perdiendo, si mal no recuerdo, 3-2. Y fue muy doloroso también, porque, ya ves, no, no fue merecido, digamos, por el esfuerzo que había hecho el, el grupo, el plantel. Eh, y como decías, en lo personal, fue bastante productiva la experiencia, y es ahí donde Rosario toma nota del asunto, y después me, me termina llevando. Y que Rosario viene siendo de los tres equipos que acabas de mencionar, Huracán, Rafaela, y ahora Rosario. Pues Rosario ya era un equipo más conocido, eh, si bien a nivel América, de, o sea, de México para abajo, eh, Rosario ya era un equipo más conocido, donde hay, igual, o sea, salieron grandes jugadores de ese, de ese equipo, incluso uno muy llamativo, de acá en Monterrey, de nombre Walter Gaitán, que jugó también ahí en Rosario. ¿Cómo fue esa experiencia, eh, ahí en, en, en Rosario? ¿Cómo, cómo fue que llegaste a, a Rosario Central? Y, y cómo, y cómo viene este ofrecimiento de, de ir al fútbol exótico de México, a un equipo como lo, como el Atlas, como el, el Atlas de aquel entonces, que no es el Atlas de ahora, si nos están viendo, pero. Sí, sí, sí. No, a ver, creo, creo que, salvando las proporciones, eh, de poder económico, de la historia reciente de Tigres y demás, eh, incluso de rayados, yo creo que Rosario es una ciudad muy similar a Monterrey, se, se vive el fútbol como en ningún otro lado en Argentina. Eh, están los dos equipos de la ciudad, hay una avenida que divide a los canallas de los leprosos, y el, el fútbol es pasión pura, ¿no? Se vive 24-7, a donde camines, a donde vayas, a donde te sientes, se habla de, de, de fútbol, ¿no? Y se respira fútbol. Eh, y yo llegué con el equipo también de Rosario con problemas de descenso, eh, un equipo muy, muy joven, en aquel momento nuestro líder, digamos, nuestra figura y nuestro líder era el Chacho Coudet, que también es un viejo conocido aquí del fútbol mexicano, y la verdad que se armó un muy buen grupo de, de, de futbolistas, eh, el arranque fue un poquito difícil en cuanto a, al armado del equipo y entre, eh, sobre todo al ensamble de, de las piezas, pero una vez que el equipo se empezó a aceitar, nos fue realmente muy bien, calificamos a Copa Libertadores, Sudamericana, eh, tuvimos buenas participaciones en ambas, bueno, yo jugué solo la Sudamericana porque después cuando llegó la Libertadores me tocó ya venirme para, para México. Eh, también creo que correspondí bastante bien, ya en otro equipo totalmente diferente, con cancha llena cada quince días que jugábamos de local, con una exigencia, eh, mucho mayor a la de los otros equipos, este, por lo que significa el fútbol y Rosario Central para su gente, y bueno, hubo que estar también a la altura de las expectativas, ¿no? Por, por esa misma presión que, que demanda el, el aficionado. Eh, gracias a Dios las cosas salieron, volvieron a salir bien y es ahí donde llega la oportunidad de, de llegar a, de llegar a México, al Atlas. Eh, Atlas había ido seis meses antes, este, por mí, nos reunimos allá con la gente de Rosario y demás, no se pudo llegar a un acuerdo. Nosotros en aquel momento teníamos, eh, los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrentábamos a Newell's. Fue, gracias a Dios, lo sacamos adelante esa serie, la ganamos, y fue histórica realmente, y creo que fue uno de los, tal vez de las trabas por las cuales no me pude, no pude llegar a México seis meses antes. Eh, fue ahí donde se dejó hablado de antemano que si posteriormente a esa llegaba otra posibilidad, eh, me iban a echar la mano para salir. Eh, y bueno, fue el mismo Atlas el que volvió a ir por mí cinco meses después, y, y bueno, es así como se da mi llegada a México, ¿no? Y yo, para, para no perder la costumbre, llego a un equipo que era anteúltimo en el descenso y que jugaba su primer partido frente a Veracruz, que era el último del descenso, así que, bueno, parecía que el descenso me, 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 me perseguía, ¿no? Me, me, me crié, este, en el medio de, de, de los problemas porcentuales. No, 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 es definitivo, pero, 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 y voy a, voy a tocar un tema o, o una respuesta que tú, que tú dijiste, Manuel, de estas cosas duras, eh, dependiendo del, el ámbito que sea, pero en este caso el fútbol, pues, te hicieron madurar y te hicieron trabajar, eh, bajo una presión muy fuerte, o sea, porque en Rosario metiste dieciocho goles en cuarenta y dos partidos, otra vez, estabas en medio gol por partido, o sea, metías un 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 partido, sí, un partido, no, un partido, sí, y en Atlas llegas y vienes y la rompes, treinta y un partidos, quince goles, y de repente el fútbol mexicano se daba cuenta que había un un jugador argentino que siempre se ponía números raros en la espalda, números grandes, con el treinta y tres, el treinta y todo, y que era un goleador nato, o sea, un centro delantero goleador, ¿cómo, cómo vino todo esto de, de llegar a este fútbol, de llegar a, de llegar al Atlas, y por qué no te mantuviste al Atlas al grado que al año siguiente te vas a, a Tecos, ¿por qué, por qué Atlas no compró tu pase, o qué, o qué sucedió en esa época del por qué no pudiste hacer más carrera en Atlas que, que también te respetan y te quieren mucho, mucho de la, mucho de la afición de aquel entonces? Bueno, bueno, contándote ya cómo, cómo se da mi, mi llegada al Atlas, bueno, en aquel momento en Atlas, ya después de haber estado en la institución y de ver cómo funcionaban las cosas, había mucha gente que decidía por igual, o sea, había muchos dueños o muchas voces que, que, que tenían ese poder de decisión, ¿no? Aunado a eso, no era un equipo que estaba tan solvente económicamente, ¿no? Ellos acuerdan mi transferencia con, con Rosario y, y digo, se empiezan a retrasar en los pagos hasta que en un momento ya no pudieron pagar y estaba finalizando el, el año futbolístico y, y Atlas no tenía los recursos para, para pagarme a pesar de que yo en mi primera temporada quedé a un gol de, de ser campeón de goleo porque creo que terminé con 10 la primera temporada que vine y los goleadores terminaron con 11 que fueron Cabañas y el Loco Abreu. Claro. Y, 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 y ya el segundo torneo tuve una lesioncita de por medio que me alejó un par de partidos, eh, pero después volví y creo que correspondí también con buenos goles y no sé cómo se entera la, la gente de Tecos de este tema de los pagos y demás y, pues, empieza a hablar con la gente de Rosario, ¿no? Como diciendo, si Atlas no lo quiere, no lo puede pagar, yo sí lo puedo pagar, ¿no? Y, y es ahí donde, pues, Atlas no, 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 no puede, no puede con, con la carta, la carta vuelve a Rosario y es Rosario el que se la termina vendiendo a, eh, a Tecos. Así fue el, fue el tema, ¿no? Claro. Y en Tecos, pues, igual, o sea, ya, ya tenías un nombre. Y te quiero preguntar antes de seguir con los temas de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué siempre rapado, Emanuel? ¿Por qué siempre pelado? ¿Por qué siempre así? ¿Por qué? Digo, ahora, pues, porque ahora te veo en la tele ya con cabello y muy bien todo y así, pero ¿por qué siempre pelón? O sea, ¿era algún tipo de superstición? ¿Cábala, como lo llaman ustedes? No, no, es una anécdota muy, es una anécdota, es una anécdota muy cómoda, este, porque yo siempre tuve el pelo así como lo ves, por lo menos hasta los 12 años que, que mi mamá me lleva a la peluquería y una mañana estábamos en verano. Entonces me dice, me dice, Manuel, ¿por qué no te rapás? Me dice, viene el verano, hace calor, le digo, mami, no, no, a mí no me gusta y no sé qué. Me dice, rapá, te vas a ver con la más larga, me dice, vas a ver qué cómodo, te vas a sentir, qué fresco, vas a poder ir al club con los chicos, la pileta, para nosotros, bueno, la pileta, la alberca, dice, no, te vas a tener que andar peinando, nada, vas a ver, no, mami, no, órale, pruébale, pruébale, me insistió tanto y dije, órale, pero me pasas la más larga, ¿eh? Le digo, la más larga. Bueno, me acuerdo que me peló y por 15 días no fui al club de la vergüenza que tenía, cómo me veía pelado. Bueno, cuestión de que ya 15 días ya no se me notaba tanto lo pelón y me voy al club y todo, como que vi que no pasó nada, pero me empecé a dar cuenta que sí tenía razón, que estaba muy cómodo el corte rapadito, ¿no? Que no había que andarlos peinando, que le echabas un poquito de agua ahí y ya se veía bien. Bueno, voy a la siguiente vez a la peluquería con mi mamá y le dice, no, ya no lo peles porque no sabes lo que... No, 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 sí pélame, le digo, sí, sí pélame igual, le digo, pélame porque está fresquito, me gustó, pero igual, ¿eh? Cuarta. Bueno, cuando ya me di cuenta de que ya nadie me prestaba atención porque ya era normal verme con el pelo cortito y la cuarta, llegué a la que viene y le dije, córtame con la 3. O sea, si nadie se da cuenta, pues está cómodo, aparte me crece rápido, siempre tuve mucho cabello. Y a la que viene le dije, córtame con la 2 y a la que viene ya fue con la 1 y a la que viene le dije, no, pásamela así como va. Y lo rapado me duró 25 años, hasta que me retiré básicamente, que me empecé a dejar el pelo otra vez porque dije, pues bueno, vamos a darle vuelta a esta etapa, ¿no? Ya se terminó el fútbol, así que de los 12 básicamente hasta los 37, ¿sí? Que me empecé a dejar el cabello otra vez, estuve rapado. Sí, 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 digo, pues toda tu cabello. Desde que yo empecé a seguirte o que empiezas a romper el fútbol mexicano, pues sí, yo sí me acuerdo que siempre estuviste rapado, ¿no? Pelado. Y era una parte, o sea, era una parte de tu marca, ¿no? De tu imagen, ya era, o sea, Manuel Villa, pues veías a aquel delantero rapado, ¿no? Y ya volviendo otra vez al tema del fútbol, pues viene Tecos, tienes también un año espectacular, y con año me refiero a dos temporadas, ¿no? Dos torneos cortos, 34 partidos, 13 goles, y luego viene este ofrecimiento de ir a jugar a Inglaterra. ¿Fue a la Premier League o fue a la Championship con el Derby County? A la Premier, a la Premier. De Premier, sí, 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 sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy linda realmente. Para poner en contexto, tuve la fortuna de ser dirigido por César Luis Menotti en mis últimos meses ahí en Tecos, y creo que cerré la campaña muy bien, más allá de que tal vez en números fue un poquitito menos de goles que tal vez en Atlas, en ese año futbolístico, dos goles menos, pero el rendimiento fue bastante parejo, y cerré muy muy bien la temporada, esa temporada con Tecos de la mano de César Luis. Esta gente, el equipo del Derby, los scouts, me venían siguiendo desde Rosario, según tengo entendido, y fueron viendo mi progreso, mi crecimiento en el fútbol mexicano, y bueno, cuando terminé ese torneo con Tecos, pues llegó la gente, ¿no?, a quererme llevar. Ya habían transcurrido seis meses en la Liga Premier, y bueno, yo pensé que me habían venido a buscar para ver si podíamos recomponer el camino en la segunda parte del año y poder salvar al equipo. Bueno, cuando llego a Inglaterra y me junto con el manager por primera vez, me dice, bueno, es que yo le digo, obviamente no hablaba, viene en inglés, y con el traductor le decía, ¿no? Digo, bueno, míster, le vamos a echarle ganas, se quedan seis meses, me dice, no, 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 me dice, acá estamos armando el equipo para ascender en la championship otra vez, me dice, no estamos pensando en salvar al equipo. Digo, bueno, tenía mucha lógica, el equipo tenía siete puntos, si no estoy mal, era último de la Premier League, se veía muy difícil la salvación, ¿no? Entonces, yo me quedé así como de, digo, por un lado, sentí gacho porque dije, bueno, que yo tenía ganas de salvar a este pedo, ¿no? Pero bueno, si no se puede, vamos a pensar. Digo, no, eso no, digo, no deja entrever de que se hizo lo mejor para poder conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, pero bueno, la verdad es que se veía muy difícil el panorama. Me toca jugar esos seis meses en Premier League, el manager me dice que él los necesitaba utilizar, digamos, en mi caso, para que me vaya adaptando al fútbol inglés, para que vaya agarrando los patrones de lo que él quería para mí como delantero, y él me decía, yo estoy seguro que en la championship tú la vas a romper, me dice, no me queda duda, pero necesito que utilices estos seis meses de Premier League para que agarres el, digamos, el bagaje, ¿no? Del fútbol inglés, del tema físico, de muchas cosas. Y bueno, así fue, me tocó hacer tres goles en Premier League, si no estoy mal, y bueno, el equipo termina descendiendo, cosas que no le escapaban a mi carrera, otro descenso más en la mochila, pero bueno, ya estaba curtido, y a diferencia de otros descensos, aquí increíblemente, ¿no? La parte cultural del aficionado, el día que terminamos de descender, todo el estadio de pie aplaudiendo por el esfuerzo que había dado el equipo en la temporada, y bueno, esas son de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y creo que, para mí, en lo personal, me comprometieron aún más para querer buscar ese ascenso, porque entendía perfectamente que Derby en Championship iba a ser uno de los pesados, ¿no? Iba a ser uno de los equipos a vencer, y iba a ser uno de los equipos que iba a buscar el título o el ascenso. Y bueno, las cosas no resultaron como tal, se armó un plantel muy grande, empezamos con muchos altibajos en la Championship, caso contrario en la Carling Cup, a la cual llegamos a semifinales y casi dejamos en el camino al Manchester United, pero en la Championship no nos fue muy bien, terminamos en media tabla, y bueno, terminando la temporada, yo realmente ya en lo personal me costaba disfrutar el fútbol, y hablo en lo personal porque para el delantero era una chinga, era correr todo el tiempo, crear todos los balones, se juega de manera muy directa en Inglaterra, y por lo general para el delantero es picar, pero por lo general siempre del centro hacia banda, no muchas veces como sucede en estas partes de Sudamérica, que el delantero busca la diagonal de afuera hacia adentro, allá era siempre ir a buscar, digamos, a la zona, como le llaman, entre donde termina el área y la línea lateral, digamos, en el banderín del corno, aquel cuadrante, era pelear y era ir a luchar y ver qué podías conseguir, y obviamente después siempre intentaba hacer referencia en área para poder enganchar a algún centro cuando llegara. No digo que no estuvo padre, la experiencia estuvo muy linda, aprendí muchísimo, me potencié mucho en muchos aspectos físicos y futbolísticos, también en ese fútbol, pero sí me costaba mucho disfrutarlo como delantero, porque yo quería que me lean un movimiento, que me tiren una filtrada, que, no sé, algo a lo que uno siempre estuvo acostumbrado, que en Premier no se había terminado de perder eso, pero en la Championship sí se terminó de perder, porque baja mucho la calidad del juego y del futbolista en sí, y aumenta aún más la física. Entonces eran, parecían peleas de box, ¿no? Salías hecho pedazos de los partidos, porque chocabas todo el tiempo, porque braseabas con todo mundo, porque era correr, picar, luchar, era, digamos, como experiencia muy linda, pero también lo lindo era desgastante y frustrante, a la vez porque no veías muchos frutos, sobre todo porque los delanteros nos medimos en goles, ¿no? Y fue difícil esa temporada, más allá de que en Carlin Cup, creo que hice como cinco goles, seis goles, una cosa así, cuatro. Cuatro en seis, cuatro en seis. Exacto, bueno, creo que tuve una buena cosecha ahí, y bueno, ya cuando terminé la temporada, hablé con el manager y me dice, me dice, Tito, ¿qué onda? Le digo, mister, la verdad, lo que te estoy contando se lo transmití a él, y me dice, pues esto va a ser así, yo eres un jugador que me encanta, que quiero en el plantel, pero siempre quiero que los futbolistas que estén aquí estén contentos. Le digo, no, yo estoy contento, le digo, nada más que me pasa esto, y le dije, yo, si me sale la posibilidad, tal vez, de una oportunidad en otro país, en otro equipo, me gustaría tomarla, y allá sí que no tienen tantos peros. Me dice, mira, Tito, si me traen, si a mí me pagan esto por ti, ni me llames, me dice. O sea, simplemente nos notifican y puedes seguir tu carrera donde gustes. O sea, con esa disposición, con esa disposición es la palabra, para saber muy bien hacia dónde, digamos, hacia dónde quería seguir con los futbolistas que tenían en la plantilla y demás, porque lo que sucedió conmigo sucedía con todos los elementos del plantel al momento de terminar una temporada. Y es ahí donde sale la oportunidad de Cruz Azul, es ahí donde después regreso al fútbol mexicano, más allá de que, en el medio, cuando estaba ya en mis primeras dos temporadas, o mis primeros dos semestres, tuve la posibilidad de regresar a Morelia y a Anicaxa, pero la verdad que simplemente agradecí porque quería seguir luchando por... Intentando, sí. Sí, intentando por seguir en el medio y en el primero, bueno, porque fue ese semestre de adaptación, el segundo porque tenía muchísimas ganas de volver a ascender con el derbi, pero cuando vi que la cosa, digamos, no llegó a buen puerto con ese primer año en la Championship y aunado a lo que viví, digamos, dentro de la cancha, decidí cambiar de rombos y qué bueno que llegó la oportunidad de Cruz Azul para hacerlo. Claro, claro. De hecho, estaba tomando un poquito lo que me comentaste, de que cuando pita el árbitro al final del Derby County en la Premier League, que la afición se para y les aplaude, recuerdo una frase que dijo Francesco Totti, que dijo, si tú eres una... O sea, si tú eres de una región y no le vas al equipo de tu región y le vas al equipo ganador, a ti no te gusta el fútbol, a ti te gusta ganar. Y no tiene nada de malo. Sin embargo, la frase habla más que todo de ese arraigo, ¿no? De ese arraigo que debes tener con lo tuyo, ¿no? Con lo cercano. Que es más o menos lo que se iba acá en Monterrey, ¿no? Y tú lo viviste todo 2013 y todo 2014, ¿no? Entonces, viene esta experiencia del Derby. Me imagino que también ya estaba buscando algún cierto tipo de estabilidad, ¿verdad? Porque venías de jugar un semestre en Atlas, uno en Tecos, y luego casi dos años en Inglaterra, y otra vez estar buscando, y en la Argentina, pues también pasaste más o menos por lo mismo, viene Cruz Azul, y en Cruz Azul, pues bueno, tu historia, que yo creo que ahorita, ahorita pues mencionamos tu historia con Cruz Azul, porque, porque creo que hay mucho de dónde agarrar por ahí, pero bueno, pues eres el, el noveno máximo goleador de, de esa institución, Emanuel. subcampeonatos por, por muchos, en muchos torneos fuiste subcampeón con Cruz Azul, ¿te tocó, te tocó ganar conca con ellos? No, ¿verdad? No. No ganaste conca con ellos, no. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿por qué crees tú que, que es, que, que es tu Cruz Azul? Porque después vamos a platicar del Cruz Azul actual. ¿Por qué crees tú, qué le faltó a tu Cruz Azul de, eh, para ganar un título? Porque estuvieron muy cerca, siempre estuvieron muy cerca. No, a ver, te podría decir que, como todo campeón, siempre necesitas esa dosis de fortuna. No le puedes dejar todo a la, a la suerte, ¿no? Al azar, pero, pero sí creo que los campeones en algún momento, como decimos nosotros, ligan, ¿no? Ligan para bien, tienen esa, esa suerte de campeón en momentos que la pelota tiene que pegar en el posto y salir, este, bueno, en nuestro caso, pegaba en el posto y entraba, ¿no? Claro. Creo que tuvimos, bueno, en mi caso, tuve la posibilidad de jugar dos finales, teniendo equipos buenos, competitivos, de la mano del profesor Enrique Mesa, entrenador que, que también marcó una época en el fútbol mexicano, o ha marcado hasta el momento, porque no quiero retirarlo al profe, pero, pero hace un tiempo que no dirige y es un tipo muy ganador, con, con un estilo de juego que siempre ha sido muy agradable para el aficionado y nosotros competíamos y éramos candidatos por lo general. Siempre. cada vez que iniciaba un torneo, ¿no? Y bueno, no llegó, yo en mi primer torneo fue el que llegamos a aquella final con rayados, pareciera que iba a ser la vencida, porque íbamos ganando 3-1 en el TEC al medio tiempo, se larga un aguacero, errores por doquier, terminamos perdiendo ese partido 4-3 y ya después sí le doy mérito al rival en lo que hizo en el azul, porque teniéndolo al colmilludo de Víctor Manuel Bucetich en el banco, la verdad que planteó un muy buen partido, nos lo complicó y ya cuando nosotros entramos en la desesperación de los últimos minutos para encontrar ese gol que nos permitiera bueno, en aquel momento creo que era el alargue, nos mató, de contra nos mató y bueno, ese fue mi mi primer sueño frustrado, el de poder conseguir en aquel momento la novena, al semestre siguiente tuvimos revancha en CONCACAF, terminamos perdiendo la final a 30 segundos de haber pitado con un gol del Pájaro Benítez en Pachuca, una final que encima el marcador terminó siendo 2-2, nada más que a ellos les jugó a favor el gol de visita que hicieron en el azul porque habíamos ganado en el azul 2-1 nosotros y en la vuelta el gol del mismo Pájaro le da el título, ese fue también muy doloroso y después tuvimos equipos incluso superlíderes que pintaban para robar el torneo y en Liguilla algo siempre pasaba, desde los desde los putazos que se armaron en Morelia aquella vez desde partidos o series inexplicables con los Pumas que tuvimos un par ahí en el medio siempre sucedieron cosas que no dejaron que el equipo pudiera culminar digamos la temporada con un título y fue fue frustrante fue frustrante ya después con mi salida el tenerme que ir de la institución sin poder haber conseguido ningún título más allá del deboleo que conseguí que solamente me servía para refrendar que en lo personal creo estaba haciendo las cosas bien pero no bastaba porque es un deporte de conjunto y teníamos que tratar de conseguir los objetivos de conjunto y fue lo que nunca este junto con mis compañeros pudimos lograr claro no de hecho de acuerdo creo que fue en tu primer torneo segundo torneo que te enfrentas a los te enfrentan ustedes a los Tigres y era el Tigre de Daniel Guzmán porque que fue el 2009 que fue la apertura 2009 creo que si apertura 2009 porque el Daniel Guzmán dirige a Tigres un año si apertura 2009 y luego el clausura 2010 que fue el Bicentenario 2010 Bicentenario sí 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 exactamente fue ese y me acuerdo me acuerdo mucho que que pues bueno le ganaron le ganaron a los Tigres porque bueno quién no le ganaba a esos Tigres de Daniel Guzmán y González Tahuilante estuvo jode y chingue jode y jode y creo que me metiste dos goles que al final del partido González Tahuilante le quiso hacer de pedo y tú nada más me acuerdo que le hiciste un gesto así por lo bien la televisión le hiciste así como que así ya 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 qué a qué vienes a pelear ya vente de aquí y me acuerdo y yo me acuerdo que cuando vi este juego porque en aquel entonces lo pasaba la otra televisora que no podemos decir el nombre porque no pertenecemos a ella este me acuerdo que decía porque no porque Tigres no puede porque no puede contactar a Manuel Villa porque no puede o sea si tienes si tienes dinero para traer a un gata a una gata Fernández a un Itamar Batista a un Quiquín Fonseca o sea que por qué por qué no contratar a un hombre que viene o sea que viene explotando que sí está explotando y que sabe sin embargo pues bueno son de esas decisiones en aquel momento que ese Tigres también estuvo a punto de perder la categoría por segunda vez en su historia que eran cosas que no entendían no era un desmadre la verdad es que un desmadre la directiva y también dijiste Ojitos Mesa Emanuel sabes que Ojitos Mesa también es parte de la historia de los Tigres como el primer como el portero titular del primer título que obtiene Tigres como equipo de primera división en el 1975 en aquella Copa México cuando ganan la América de Reynoso si bien no tengo tan clara tal vez la la historia del profe en Tigres pero sí 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 que fue que fue partícipe y nunca llegó y nunca llegó acá o sea preferían tener por qué porque siempre era el entrenador de moda ¿no? qué Trejo qué Carrillo qué El Tolo qué La Puente y qué Peckerman Peckerman llegó hasta por acá o sea entrenadores que tal vez venían de ser campeones porque por ejemplo lo del Tolo venía de ser campeón con Toluca lo de Guzmán venía de ser campeón con Santos o sea sí como dices técnicos de ocasión yo creo que ambos de buena trayectoria no solo por lo que venían haciendo recientemente me reía por dentro cuando me comentabas lo de Tahuilán porque hay una historia hay una historia detrás de todo eso creo que con Tahuilán siempre fue digamos un tema de de respeto pero de odio mutuo ¿viste? porque era de esos defensas que no voy a utilizar el término mala leche porque no lo no no creo que le que le quede ese calificativo pero era de esos defensas que te 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 hacían tener esas tardes en las cuales incómodas te hacía enojar porque la pelota estaba en la otra punta y de repente tú te querías mover y te venía un gancho a la costilla y tú te dabas cuenta y le decía ¿qué haces hijo de? y y te decía juega cabrón cállate y no sé qué entonces pues yo la verdad pues también me ponía ¿no? en mis cosas y decía ah sí cabrón ¿quieres ver? y ahora sí y dos por tres que iba a salir él jugando y le daba el metro y le llegaba yo también con todo entonces pero yo ya cuando empecé a jugar con él ya que de manera reiterada yo sabía que a mí me esperaba una tarde bravísima bravísima dentro de la cancha y era así y era así y la pelota la tenía ya el lateral nuestro y de repente un pellizcón acá en la costilla y le decía ¿qué haces cabrón? juega cabrón cállate te voy a partir tu madre ah sí yo también me fajaba y digo porque este cabrón si no me quiere ganar con puros huevos ¿no? y tampoco va a ser así entonces se armaban unos tiros bien sabroso pero era era muy gracioso por decirlo en algún momento porque terminaba el partido y el cabrón venía y me daba la mano y me apretaba la mano y me dice por eso te respeto cabrón por los huevos que tienes me decía pero el próximo partido era lo mismo o sea el próximo partido era otra vez lo mismo entonces por eso digo que el término de mala leche no se lo atribuyo porque para mí el mala leche tiene tiene otras intenciones ¿no? y este no este era el típico defensa enfadoso que te iba a querer que iba a querer que tú te salga de tus casillas ¿no? y que en algún momento incluso te puede hacer echar pero aparte era bien bueno Tawilán en ese momento con VAR no podía jugar porque lo echarían todos los partidos ¿no? definitivo no tenía época de VAR pero también yo lo respetaba mucho porque el tipo digamos creo que compitió de muy buena manera a pesar de tal vez no ser el tipo más técnico más o más rápido pero un tipo fuerte un tipo que imponía a base de temperamento ¿no? son de sus defensas que compitieron por eso ¿no? por los huevos por el temperamento por cómo se imponían y bueno mis respetos también por esa parte ¿no? así que te digo esas son pequeñas anécdotas que se van dando ahí en el terreno del juego y que y que de alguna de alguna manera te marcan y después te lo cruzas ahora ya de retirado los dos y le dices cabrón ¿cómo? sí ¿cómo me gustaba chingarte? me decía un dolor de cabeza cabrón le decía yo un dolor de huevos cabrón no sí un dolor de muela así para no decir otra cosa pero la verdad que que bueno son son de las anécdotas lindas ¿no? porque digo más allá de todo hay veces que 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 te gustaría ver ese temperamento en ciertos futbolistas que digo el temperamento no va y se compra en la farmacia ¿no? y muchas veces el que no tiene esa calidad nata digamos ese talento nato suple mucho ¿no? su déficit con el temperamento con otras con otras cualidades y y bueno a veces a mí en lo personal me gusta mucho tener en mi equipo sobre todo a gente con ese temperamento ¿no? claro no definitivo y si es de hecho agargado que González Tabuilán llevaste a ser capitán ciertos partidos de ese de ese Tigre es triste por no ponerlo de otra de otra manera Emanuel bien este Cruz Azul si bien no pudieron lograr los títulos pero había una estabilidad se sentía que había una estabilidad al menos dentro del plantel porque había un trabajo había un proyecto había un proceso al grado que bueno y esto te lo te lo menciono como te lo mencioné en el space que tú hiciste con el desahogo de de muchos aficionados del Cruz Azul que por cierto me putearon muchos aficionados del Cruz Azul porque mencioné el nombre de Tigres en tu space me putearon porque por Twitter que tú mucha banda azul había mucha banda azul pero no lo dije o sea si mal recuerdo no lo dije como algo malo de burla sino fue como porque yo me acuerdo que en una declaración que tú dijiste cuando Tigres queda campeón en esa apertura 2011 el Tigres de Mancilla Danielinho Lobos Damián tú lo dijiste desde tu desde tu sinceridad y tu franqueza es decir felicidades a los Tigres ojalá podamos seguir ese proyecto de los Tigres que después de 29 años porque pues Cruz Azul en aquel entonces estaba por cumplir o ya tenía un poquito 20 años de no ser campeón después de 29 años Tigres queda campeón porque y lo mencionaste porque hicieron un proyecto una base y se respetaron los tiempos y los procesos y al grado que llegaron los títulos sin embargo cuando yo creo que ese Cruz Azul iba por buen camino se va todo al traste ¿por qué? porque se van todos otra vez y y te fuiste tú no te querías ir te fuiste tú ¿por qué? ¿por qué no vino ese arreglo con el Cruz Azul? al grado que terminaste jugando seis meses en un equipo que desde mi punto de vista Manuel tú no vas a dejar mentir pero parecía que no querías jugar con los Pumas o sea te notaba algo que como o sea como algo no es como que algo no te cuadraba algo pasaba ¿por qué no vino ese arreglo y por qué la decisión de jugar con Pumas? a ver vamos a poner en contexto la situación yo no termino de llegar a un acuerdo con Cruz Azul en el tema contractual más allá de que fue más por un tema de la directiva que por un tema por un tema personal o de números y Tigres hacía rato que me venía buscando en las primeras veces que me buscó yo le había manifestado en ese caso a Miguel Ángel que estaba contento y que todavía pues tenía que ver que iba a pasar con Cruz Azul porque la renovación de la renovación nunca se habló hasta hasta llegando a digamos al último semestre bueno hoy sigue sucediendo algo parecido la diferencia es que antes antes había pacto de caballeros entonces los contratos se podían vencer que ellos seguían teniendo el poder fue mi caso porque en el último semestre cuando no se llega al acuerdo obviamente me habla Miguel Ángel y pues yo le manifiesto que iba a ser difícil seguir y que encantado de llegar en ese momento a Tigres pero ahora sí que el que no quiso negociar fue Cruz Azul porque me dice Tito no quieren negociar conmigo o sea le ofrezco dos y me dicen no le ofrezco tres y me dicen no le ofrezco cuatro y me dicen no le ofrezco siete y un jugador y me dicen que no entonces es como que no sé si no sé porque él me decía no sé si tiene que ver con un tema de cementeras que de una u otra como que no no quieren negociar entonces cuando yo le pregunto a Miguel oye y de cuánto está por ser el acuerdo Miguel cuánto le ofreciste y él me dice diez pesos por ejemplo y le digo no te aceptaron diez pesos y me dice no cuestión de la noche a la mañana yo estoy en Rosario de vacaciones y me habla Beto Aspe que venía llegando a Pumas y me dice me dice Beto me dice Tito perdón ya reglé tu traspaso a Pumas y yo primero ni sabía que Beto Aspe estaba en Pumas yo en ningún momento tuve en la mesa Pumas dentro de las opciones que en ese momento tenía o que estaba manejando la gente que me representaba y me dice ¿quieres venir? y le digo soy sincero Beto la verdad que no no me interesa ir a Pumas y cuando la gente del club se comunica o sea mis representantes se comunican con la gente del club me comunican que dice pues es que hay una orden del licenciado que si quieres ir a Pumas bien y si no aquí en México no vas a poder jugar por el tema del pacto como diciendo nos vale madre como te vayas si quieres seguir aquí en México te vas a Pumas y vas a quedar como el malo de la película tú como quien dice y si no quieres yo no te voy a vender a ningún otro lado y me pierda esos 10 pesos y vete a jugar a otro país y en ese momento mi esposa en aquel momento estaba embarazada de Estefano de nuestro segundo hijo y yo en los papeles fuera de México no tenía nada digamos no tenía opciones y cuando le digo que sí al proyecto de Pumas lo digo o sea acepto pero lo acepto convencido lo acepto realmente muy muy ilusionado de ir a hacer a Pumas lo que estaba haciendo en Cruz Azul y bueno después de mi traspaso suceden diferentes situaciones en Pumas con los entrenadores y demás que tal vez me armaron mucho ese semestre en lo individual y en lo colectivo y en el medio de ese desconcierto tal vez de decisiones que se tomaban es ahí donde otra vez aparece Tigres ya con tal vez con una con una digamos con una una comunión entre directivas las cuales podían platicar de mejor manera me parece porque Tuca conocía a la gente de Pumas porque Miguel pues también siempre ha tenido buena relación con la misma gente y bueno para ponerte en contexto de los 10 que ofrecía Tigres yo me terminé yendo por 3 con 50 Pumas o sea o sea yo ahí me di cuenta de que había dolo de que había mala intención de que querían que yo quede como el hijo de la chingada ¿no? de la película pero pero bueno las cosas se dieron así la situación en Pumas fue tal cual llegamos gente para apuntalar al equipo y después de las primeras jornadas en las cuales el equipo estaba encontrando una identidad viene el cambio de timón llega Mario nos borra toda la gente que habíamos llegado a reforzar el equipo y es ahí donde me vuelve a hablar Miguel Ángel y Tuca y me dice wey ¿quieres venir? me dice nosotros hace rato que te queremos y claro que quiero ir y más o sea primero quise ir antes de venir aquí y le digo y ahora con lo que estoy viviendo claro que quiero ir yo feliz de ir para allá aparte o sea yo le había dado la prioridad a Tigres antes de llegar a Pumas cuando yo sé que no voy a seguir en Cruz Azul Tigres era mi opción uno o sea yo quería llegar a Tigres aparte por lo que estabas mencionando Rubén por el tema del proyecto que se estaba armando ¿no? porque era un equipo importante porque era un equipo competitivo porque era un equipo que venía de ser campeón porque era por todo lo que ofrecía Tigres en ese momento ¿no? por lo que a mí en lo personal me entusiasmaba como jugador ser dirigido por el Tuca tener compañeros a Lobos a Salcido a Danilinho a Damiana a todas las figuras que tenía ese Tigres ¿no? y el hecho de poder llegar a una institución como esa yo creía que me iba a brindar la posibilidad de seguir creciendo y de seguir haciendo las cosas bien así que bueno ahí fue donde se terminó dando mi paso por Tigres pero ahora como siempre se dice ¿no? parece que los tiempos de Dios son perfectos no pudo ser antes no pudo ser en el medio se dio cuando se tuvo que dar y bueno después ya entraremos a detalle de tal vez un poquito lo que te mencionaba al principio claro claro porque si bien cuando tú llegas a Tigres porque si mal no te estoy entendiendo entonces Miguel Ángel te estuvo buscando yo creo que desde que llegó entonces a Tigres desde el 2010 más o menos 2011 te estuvo buscando 2012 pues posiblemente te estuvo buscando hasta que pudiste llegar en el 2003 o sea si fue un tiempo considerable de que o sea que que Miguel Ángel te estuvo buscando hasta en Tigres entonces más o menos si yo creo que si digo más allá de que yo como los primeros acercamientos que ellos tuvieron con la gente que me manejaba fue como a partir del 2011 y es ahí donde donde empieza este acercamiento y yo creo que venía también un poco el tema unado al gusto al gusto del entrenador porque el Tuca también quería contar conmigo en sus filas y y es ahí donde donde sabemos que Tigres es un equipo que planifica bien y que siempre tiene a sus opciones ahí de uno de dos de tres como para reforzar y si en su momento no fue Tito llegó otro y después al momento de que se tuvo que reforzar la situación pues es como que ahí estaba Tito dentro de las posibilidades hasta que bueno se pudo abrir esa ventana para para que llegara y bueno digo afortunadamente después sucedió claro y vaya que sucedió porque llegas a los Tigres Tigres también había tenido una relación ahí un poco tensa con con Mancilla Mancilla sale y ya habían intentado tenerlo con etnocuña y con y no lograban hasta que podía llegar Manuel Villa al grado de que hay una declaración de Hugo Hernández en paz descanso Hugo Hernández eterno auxiliar del Tuca que un partido que estaba expulsado Tuca Hugo Hernández le toca dar conferencia y y claramente lo dice o sea en Manuel tenemos lo que estábamos buscando en un centro delantero y pues sí era ese remate a gol esos movimientos ese pique y aparte pues un soldado siempre jugando por el bien común del equipo y al grado que tu primer partido tres goles los mismos tres goles que habías anotado en el semestre anterior con con Puma y te los aventaste en menos de 90 minutos en tu primer hat-trick y hasta la canción con la que te recibí pues esa canción te la cantaban en el estadio ¿verdad? o sea cómo nueve goles pero después viene esta lesión en la pantorrilla porque tú tenías más goles que partidos jugados y luego viene esta lesión cinco partidos creo que son los que te pierdes en tu primer torneo regresas contra Cruz Azul metes los dos goles y luego contra Puma algo así y al revés al revés ok a ver fuimos veníamos de super líderes el equipo venía super bien hasta el partido con Cruz Azul que me toca hacer los dos goles digamos el promedio de gol era espectacular porque yo llevaba ocho en ocho y y el equipo jugando por nota te digo super líder muy entusiasmado a ver no digo que sucedió por esto el tema de la pantorrilla pero fallece mi abuelo esa semana previa a Cruz Azul yo te arranqué toda esta historia diciendo que este fue la persona personas que me crió ¿no? y bueno no pude irlo a despedir lo hablé con el Tuca en su momento le pedí si me dejaba ir a despedirlo bueno por una u otra cosa no no se pudo y y bueno muchas veces dicen que que ese tipo de duelos a veces no solamente lo hace la mente sino el cuerpo ¿no? y bueno es ahí donde donde a la a la semana siguiente en un entrenamiento posterior a ese partido con Cruz Azul me parto una pantorrilla literalmente me acuerdo que fue un balón filtrado así en el entrenamiento y yo me iba mano a mano contra no me acuerdo si era contra palos o no me acuerdo quién era el portero que tenía y siento como un piedrazo en la pantorrilla incluso me doy vuelta para pelear a alguien porque dije me patearon de atrás y bueno sí me mermó muchísimo volví a las sí fueron como jornadas tres como dos tres sí fue bastante de recuperación vuelvo en CEU contra Pumas una de las me toca anotar de nueva cuenta y después bueno ya agarramos la recta final del torneo terminamos siendo super líderes más allá de que ya en esos últimos cuatro juegos una cosa así ya no anoté pero el equipo cerró muy bien y bueno es ahí donde terminamos todos muy frustrados en aquella eliminación contra Monterrey que incluso se terminó metiendo de de rebote a la aguilla porque Querétaro desciende lloran novenos y se meten y bueno incluso estábamos llevando la serie bien hasta que vino creo que fue un autogol de Isra Jiménez que el remanón sí sí que digo lo menciono para poner en contexto aquella eliminatoria porque le estemos echando la culpa ni mucho menos pero pero es ahí donde donde realmente bueno fracasamos en lo colectivo en esa primera en ese primer semestre yo te puedo asegurar que si no me hubiera lastimado no tengo duda que hoy tendría un título de goleo más y de que Tigres en su historia hubiera tenido un campeón de goleo más no definitivo y lo digo no con el la fan de 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 ego ni mucho menos al contrario creo que tenía equipo suficiente y abastecedores suficientes y el momento que yo tenía también hacían que ese torneo no sé si hubiera hecho los 17 que hice en Cruz Azul pero 15 por debajo de la mesa los hacía estaba muy seguro de que aparte el que me seguía en la jornada 8 llevaba la mitad de lo que yo llevaba tenía 4 goles o sea ese torneo incluso creo que cuando terminó el goleador terminó con 10 o con 11 no me acuerdo bien pero terminó uno arriba mío entonces sí creo que que me hubiera coronado como campeón de goleo una vez más más allá de de lo colectivo que después este ya recién lo mencionábamos ¿no? y después como bien lo dices empiezo yo siempre a ver pongo en contexto más o menos desde los 25 26 años siempre tuve ciertas molestias en la espalda este nunca con un grado de relevancia importante pero con el correr de los años se fue deteriorando yo tenía una vértebra este fuera de lugar ¿sí? un poquitito más adelante de digamos de la L5 bueno en la cual yo tenía problema perdón era en la L5 que estaba entre la S1 y la L4 y esa vértebra tenía un micromovimiento que cuando yo muchas veces hacía un movimiento brusco en ese micromovimiento que tenía este siempre me pesquizcaba algún nervio y muchas veces eso me generaba espasmo muchas veces se me irradiaba hacia las piernas y y y en ese segundo semestre después de esa pretemporada con este con el Tuca y demás empiezo a a adolecer de ese tema ¿no? y empezamos a buscar todos los medios este habidos y por haber para poder solucionar pero la realidad es que no los encontramos no dimos con con el indicado y batallé un montón nunca me pude poner bien nunca estuve ni cerca del nivel al cual yo siempre estaba acostumbrado o venía acostumbrado lo hablé con Tuca en su momento le decía Tuca no sé bajemos un poco las cargas busquemos la manera de que yo me vaya poniendo en forma para poder llegar sobre todo a los partidos bien para competir y demás Tuca en el afán también de de querer que el grupo que el equipo no se relaje no fue tan permisivo en ese aspecto y bueno la realidad es que se me complicó muchísimo ese segundo semestre con esa situación tal es así que empiezo la pretemporada del tercer semestre y en una me estaba atando literal las agujetas en el vestidor para salir a entrenar en su asua y se me va el pie viste cuando se te resbala el pie del banquete claro 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 y siento como si me hubieran clavado una daga así en la en la zona baja de la espalda quedé tirado vino la ambulancia y me llevaron al hospital estuve 3-4 días internado en el hospital a base de medicamento para para poder desinflamar ese nervio que se había apretado y pues obviamente Tuca Miguel todos muy preocupados nos reunimos hablamos y y y fue una charla difícil porque yo no quería dejar de jugar pero tenía la presión también de que ellos me decían pues es que ¿cómo estás? pues es que güey estoy dando todo de mí para estar bien pero ahora sí que no es un tema que yo pueda manejar acá hay un tema de fondo un tema ocio que que yo no sé si este pedo se va a acomodar o no estamos buscando por todos lados ver cómo solucionamos el tema según en las en los estudios en la radiografía no se veía nada relevante o sea yo no tenía ni noción hablando de de la noción y del conocimiento que hoy tengo de lo que tuve en ese momento no sé no le encontraban explicación decían que dentro de todo sí había un este un disco un poquito dañado pero no se veía nada raro este entonces como que en algún momento me llegaron a inventar de que eran cosas mentales no mentales yo les diría que me vean la espalda ahora que tengo dos cicatrices así y que tengo dos placas y tengo seis tornillos y ahí yo te puedo este ahora sí que justificar que no eran cosas mentales ni mucho menos eran eran temas importantes en una zona importante del cuerpo en donde lamentablemente se me manifestaba o local o me irradiaba hacia las piernas por la cantidad de nerviositos que sabemos que pasan y que van hacia las mismas piernas ¿no? entonces yo le dije wey yo no te puedo prometer que voy a estar bien le dije a los dos o sea aparte o sea siempre siendo muy consciente fui un tipo trabajador un tipo profesional un tipo que hacía todo lo que había que hacer para estar bien y así todo no podía estarlo no era que era un tipo que no me cuidaba no era que un tipo que me desvelaba no era un tipo desmadroso no al contrario siempre fui familiero trabajador me dediqué a dignificar la profesión o sea el punto era muy frustrante porque hacía todo lo que debía hacer y así todo este tema este tema de la espalda no me dejaba este estar bien y es ahí donde se toma la decisión de no registrarme Rubén y trajeron a alguien más no me acuerdo si en aquel momento fue Manuel Herrera me parece que el futbolista que me terminó supliendo en esos seis meses y bueno me dediqué a trabajar fue un semestre corto porque fue un semestre mundialista como este fue antes del antes del mundial del 2014 fueron cuatro meses que me dediqué a trabajar perdón con este con Memo Horta y y a trabajar todo lo que tenía que trabajar para que esa espalda aguantara ¿no? recuerdo que entrenaba dos veces diarias en el gimnasio más lo de Memo más o sea entrenaba más de lo que entrenaba normalmente con Tuca literalmente encontré algunas medicinas alternativas que me ayudaron me pude poner bien y tal es así que ese último semestre ya lo pude lo pude jugar sin lesiones obviamente tengo que ser sincero no es fácil parar seis meses y volver a otra vez activarse cuesta mucho de nueva cuenta la puesta a punto y y bueno después de ese semestre en el cual fui muy irregular al igual me parece que que el equipo por momentos digo por momentos porque después terminamos siendo finalistas en aquella final que perdemos contra América pero bueno yo en lo personal contento de que ya podía competir otra vez ahora era cuestión de tiempo y de jugar para ponerme en buena forma y después de ese primer semestre en donde busqué esa puesta a punto en las cuales terminamos siendo finalistas pues a mí me ponen transferible ¿no? y es ahí donde aparece Gallos en lo personal para darme esa revancha deportiva y también en lo que respecta a ellos confiando de que iban a poder recuperar a ese tito competitivo ¿no? de esta historia tal vez que venimos contando hace ratito no y de hecho creo que pues sí lo sí lo obtuvieron o sea tú en un total con Querétaro jugaste 95 partidos y metiste 37 goles o sea a lo mejor tu cuota ya no era un partido metida un partido metida de un partido no pero creo que sí recuperaste eso y Emanuel porque sí creo que mencionaste un tema muy claro ¿no? se llegó a incluso se llegó a salir como una nota del periódico de que de que de que eras hipocondriaco de que necesitaste de terapias para terapias psicológicas para poder salir de de este bache en el que te encontrabas la psicología es para la cabeza no es para el cuerpo y para los músculos lo que pasa es que uno o sea se sacó de contexto porque una vez me hicieron una nota y me preguntaron ¿necesitaste terapia? pues claro estaba o sea hecho mierda en lo emocional por lo que te comentaba porque no podía jugar porque hacía todo para jugar y porque había algo interno en mi cuerpo que no hacía que no que no pudiera entonces claro que es muy frustrante porque aparte no solamente eso o sea yo ya me ponía en tela de juicio deja el el estar o no en ese momento en digres o sea era mi carrera era decirle güey si yo no le encuentro el pedo a esto me tengo que retirar no era tanto por un tema de que ay no me registraron no estoy bien no juego no me puedo poner bien era un tema de decir esto se termina hermano si no te puedes poner bien a los 30 y 32 años si mal no estoy 31 o 32 años pues me tengo que retirar y no era lo que yo quería porque yo sabía que cuando estaba bien estaba competitivo como por decirlo entonces fue un tema un tema difícil de asimilar ¿no? en ese primer momento de incertidumbre en donde no sabía qué estaba pasando ¿no? con mi espalda y esto porque me decían está todo bien pues cabrón es que me duele aunque tú me digas que está todo bien me duele la espalda no solamente me duele güey me deja me deja estático me tengo que ir al hospital o sea o tú crees que estoy fingiendo quedarme así como el chavo con la garrotera no evidentemente tenía algo tenía algo en esa espalda que después obviamente el hecho de correr en el tiempo visitando ya especialistas de mayor me parece que envergadura pude corroborar ya todo lo que tenía paso por paso pero en ese momento en donde a mí se me empezaba a desatar porque es ahí donde se me desata ya con constante el tema ¿no? las molestias las dolencias estas primeras experiencias de que lo lumbar se me iba a las piernas fue muy duro muy duro de asimilar no sabíamos el por qué ¿no? porque incluso yo decía güey me tengo que operar me opero pero me decían no es que no tienes nada para operar el disco todavía se ve le digo güey es que hay algo que no está bien porque la espalda no me aguanta y porque estoy metido dos días ahí con el masajista y lo otro y terapias y me meto al hielo y entreno y tengo los lumbares del increíble Hulk pero ni así o sea es un tema que va más adentro o sea estaba fuerte por todos lados o sea no era que era falta de trabajo falta de esto falta de lo o sea no no era nada y era muy frustrante no saber qué tienes y por qué no puedes este ponerte bien ¿sabes? y ese fue el tema y por eso creo que se sacó de contexto y digo hoy ya trabajando en medios entendiendo un poquito cómo se maneja esto pues es muy fácil sacar las cosas de contexto y después pues el que lee del otro lado realmente no sabe lo que pasa y es muy válido decir que pues yo problemas y que lo psicológico y la chica pueden decir lo que quieran o sea yo duermo muy tranquilo porque solo yo sé lo que sufrí esa esa etapa de de mi carrera pero como la sufrí también te lo dije antes si no me hubiera pasado nada el cantar hubiera sido otro digo lamentablemente lo hubiera no no existe en el fútbol y por eso arranqué la entrevista diciendo que fue una de las etapas más frustrantes de mi carrera porque si la salud me hubiera acompañado no digo que me hubiera retirado en Tigres pero creo que hubieran tenido delantero para un buen tiempo si definitiva definitivo porque no sabemos a lo mejor Gignac nunca hubiera llegado entonces no hay mal no hay mal que por bien no venga ya ves no no pero salir porque pues algo muy chingón le estaba esperando a la historia de Tigres y bueno que voy a decir el tipo habla pero no pero Emanuel como quiera aunque no sé por qué no viene registrado en tu palmarés pero pues fuiste fuiste parte del equipo que ganó esa copa porque entrenaste con ese equipo en el clausura 2014 la verdad yo si bien estuve en el plantel entrené y todo pero obviamente al no participar al no competir más allá de que se pueda poner en contexto yo no me siento parte de nunca me la nunca me la adjudiqué ni lo quiero hacer tampoco porque fueron mis compañeros los que la ganaron entonces muy contento por ellos por la etapa y y bueno como te dije a mí la revancha me estaba esperando en Querétaro más allá de los números que mencionabas este fui finalista otra vez en liga gané una copa este fui goleador de liga otra vez fui goleador de conca champions en el torneo de la conca champions con Querétaro y bueno en algún momento llegué a ser el máximo este goleador histórico del equipo y bueno ahora sí que para cerrar un poquito la historia el tema de la espalda fue hasta que la espalda me dejó este ya llegó un momento que ya ya no soportaba las molestias frecuentes si la operación definitiva se acercaba cada vez más y lo estiré hasta donde el amor propio me dio y sobre todo la conciencia de saber de que ya lo que estaba ofreciendo en la cancha a mí a mí en lo personal ya no no me gustaba no me sentía contento con mi versión y fue ahí donde decidí retirarme porque muchas veces o te retiran los contratos o te retiran otra cosa no a mí me me retiró este el tema de ser muy consciente de que no era feliz con lo que ofrecía dentro de la cancha por mi condición y y fui muy sincero conmigo mismo y dije hasta acá y fue ahí donde retirándome ya en mi último semestre en Celaya ya operé y bueno hasta el día de hoy ahí están los fierritos y los tornillos soportando mi espalda gracias a Dios ya sin molestias creo que eso es lo más importante Manuel que a final de cuentas pudiste arreglar eso sí ok a lo mejor dejaste por un lado tu carrera tu vida profesional hablando de la cancha pero no hay mal que por bien no venga como dices porque a final de cuentas pues pudiste lograr una carrera después ya os digo estás en tu DN te ha ido muy bien en tu DN en línea de cuatro para que lo vean ahí en el canal de tu DN analista en todos los partidos de Cruz Azul porque pues bien empecé como empezamos esta plática pues te sientes más identificado con el Cruz Azul lo cual es normal lo cual está muy bien digo yo no sé por qué le dijiste a Estefano que no se hiciera Tigre pero bueno digo está bien es un Tigre Azul no dejo de decir bien Estefano es un Tigre Azul tiene su pedacito de corazón Tigre porque él se crió allá básicamente y pues tiene ahí sus toallas su cubrecama tiene su lado su lado tiene su lado feliz y aparte pues bueno le tocó ver una época posiblemente el principio de de que su papi metía goles para diestra y siniestra con los Tigres ¿no? entonces no y Alessandro también recuerda Tigres con mucho cariño digo Alessandro lo saqué en la cancha de Tigres infinidad de veces a ver quieras o no todos somos digamos mis hijos que nacieron Alessandro se crió en Cruz Azul que es el más grande pero ya su niñez la formó un poquito en Tigres Estefano así que sus primeros pasos lo dio en Tigres ambos después siguieron su crecimiento aquí en Querétaro y todos tienen un poquito en su mente esa historia de niño ¿no? obviamente después un poquito con la identidad que todos vamos teniendo ellos también van teniendo la suya más allá de que yo este muchas veces este juego con este tema de los colores en las redes ellos también de alguna manera empezaron a tener esa identidad con Cruz Azul pero no por eso van a dejar de de que parte de su pasado de añorar de tenerle ese cariño porque todos lo tenemos yo a Tigres es un equipo que quiero un montón que respeto un montón que admiro un montón este y que siempre lo voy a tener este en un lugar muy especial de mi corazón porque de alguna u otra manera nos marcaron o sea sea por por lo que vivimos sea porque es nuestro trabajo son marcas son marcas que tenemos y que nos las llevamos hasta que hasta que nos vayamos a al próximo al próximo universo ¿no? al próximo mundo pero como te digo eso es lo lindo de digamos de esta profesión también ¿no? que uno puede ir experimentando en el camino con muchos tipos de aficiones de colores y a fin de cuentas después bueno muchas veces lo que sucede dentro de las mismas marca ¿no? para un lado o marca para el otro yo no no sé que te hubiera dicho si hubiera tal vez tenido una carrera de muchos años en Tigres y me hubiera tocado una época dorada o sea volvemos a lo mismo el hubiera no existe lo mío pasó así me terminé enamorando de Cruz Azul me empecé a identificar mucho y se fue haciendo una bolita y por eso hoy tengo esta identidad con la máquina pero no por eso le tengo menos cariño menos respeto a Tigres o a los otros equipos en donde pasé ¿no? claro 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 no y al final de cuentas a final de cuentas los números están y si el aficionado tiene memoria como yo la tengo modestia aparte se van a acordar que Tito que Tito Villa vino y partió partió las redes rivales con Tigres hasta que la espalda hasta que las lesiones lo lo marginaron ¿verdad? pero eso no se olvida o sea eso no se debería olvidar ¿no? porque al final de cuentas dice todo y con esto te quiero preguntar esto y la última pregunta y luego ya ponerte un escenario Manuel ¿crees que la gente llámese afición de Tigres llegó a ser injusta contigo porque no tenía esta información que ahora pues la van a saber ¿crees que la gente de Tigres llegó a ser injusta contigo en su momento al reventarte o al criticarte o al decir cosas que no eran como usted se está haciendo güey o usted no quiere jugar o sea ¿crees que la gente fue cruel contigo por no y menos y menos hoy que como te dije que uno ya entiende a todo mundo desde otro lugar porque muchas veces pasa eso con el futbolista ¿no? el futbolista está tan enfocado en lo suyo y solamente cuando mira hacia afuera recibe lo lo momentáneo como me recibieron con el Tito Tito en mi primer partido de liga donde todo el estadio me corrió porque esa no me la contó nadie yo estuve ahí y o sea no era ni el más chingón en ese primer partido ni fue el tipo que que estaba mal psicológicamente fueron los momentos las ocasiones que me tocaron vivir disfruté las las muy lindas las otras las sufrí las muy lindas por supuesto todos estaban ahí para acompañarme las difíciles las duras solo estuvo mi familia para estar al lado y para tratar de sacarlas adelante entonces digo gracias a Dios siempre fui un tipo muy muy estable anímicamente nunca me creí más de lo que fui ni para un lado ni para el otro o sea ni el termómetro hacia arriba ni el termómetro hacia abajo y y a fin de cuentas como como quien dice con una carrera buena mala regular con títulos sin títulos pero yo quedé satisfecho que a mí es lo que más me importa ¿no? después a alguno le gustará ese tipo de centro delantero a otro no a otro le gustará mi cara a otro no a otro le gustará mi acento a otro no y eso ya va en cuestiones en cuestiones personales Rubén pero si hay algo que quiero dejar muy en claro es que yo soy muy agradecido muy muy agradecido porque más allá de los momentos que uno entiende perfectamente porque esto demanda constancia y demanda vigencia siempre hay que estar vigente ya con el apellido no se puede jugar y y hay que rendir todos los fines de semana o sea clavaste tres hoy y la gente va a estar esperando que hagas uno y donde pasen dos partidos sin hacer y ya va a decir este huevón se relajó este güey no anda este porque sigue sucediendo y sucede muchas veces con la máxima figura que tuvo Tigre en los últimos tiempos que es André y ya cuando el torneo no me acuerdo si fue el pasado bueno en el pasado no en el antepasado cuando no le tocó marcar ya decían no pues es que André ya viene en bajada y de repente se sobrepuso y fue campeón este campeón de goleo otra vez entonces te digo son cosas que de alguna manera estando en el medio se entienden de manera perfecta y como te digo no es que la gente haya sido injusta la gente consumió el producto del momento incluso pues qué versión le vamos a dar si ni yo tenía la versión correcta para ofrecerles pero si en su momento se jugó con la información a favor de la polémica y y el hecho de que se juegue a favor de la polémica se jugó más en contra de mi persona que otra cosa pero pero eso como te lo dije al inicio no no hizo ni un poquito que yo cambie mi sentir para con la gente o para con la institución al contrario creo que todo ese tipo de experiencias te hace más fuerte te hace más fuerte y por eso el hecho de hacerme más fuerte también lo termino manifestando en mi revancha deportiva en Querétaro eso es digamos lo lindo de pasar momentos no digo que los momentos difíciles sean lindos pero es cuando vuelves a tener esa posibilidad de demostrar que algo pasaba equivocado erróneo o por algo creo que que se siente bien el haber pasado por experiencias difíciles para poder forjar aún más el carácter del que por sí un futbolista tiene que forjar por la misma presión en la cual se encuentra toda su carrera porque el fútbol no para hay que estar vigente y por eso hablaba de la vigencia y de la constancia es presión constante y y si no la empiezas a manejar de buena manera desde que empiezas tu carrera es muy difícil que que seas un tipo estable mentalmente en el fútbol y no claro sin duda sin duda sin duda y también si te lo pregunté fue porque en aquel partido apertura 2015 si mal no recuerdo que Tigres les gana a ustedes 4-1 que fue un un juego donde Tigres en los primeros 25 salió por nota y tú metes un gol a Nahuela y en un error que comete la defensa con Nahuela y metes un gol y volteas hacia la gente haciendo como un gesto de y luego gritas el gol ¿no? por eso también te lo pregunté que a lo mejor pues tú como persona como humano ¿verdad? a lo mejor de las puteadas que pudiste haber recibido de gente o o de o de las críticas sin fundamento que pudiste haber recibido de la gente pues a lo mejor pues también es un desahogo como lo podemos mencionar ¿no? y también te lo preguntaba pero pues con tu respuesta me queda más que claro que que ni fuiste el mejor obviamente tampoco fuiste el peor simplemente fuiste Manuel Villa el centro delantero el jugador que dio todo por las playeras con las playeras que vistió y y créeme que aquí en Monterrey y creo que te lo han hecho saber ¿eh? o sea no sé si mucho o poco pero te tienen un cariño la afición Tigre como quiera te tiene te tiene un cariño porque porque sí o sea nos diste algo que nos hacía falta después de ese campeonato del 2011 que era un delantero matón o a un cabrón que estuviera ahí y que las y que sabías que iba a tener un un porcentaje alto de meterla ¿no? y y tu profesionalismo pues no queda en duda ¿no? tu profesionalismo para nada queda en duda y con esta información y esa historia que nos diste creo que creo que nos va a quedar más claro a la gente cómo cómo pasaron todas estas cosas y y digamos que el apoyo que pudiste recibir por parte de la institución eh o las decisiones que se tomaron pues para que tú pudieras eh sentirte mejor salir adelante y y bueno tu revancha vino con Querétaro como bien lo dijiste ¿no? y y tu campeonato de copa y la supercopa con Querétaro pues son los que los títulos que a lo mejor de ahí sí tú puedes que esos son tuyos porque fuiste parte y fuiste partícipe ¿no? y sin embargo esa copa cruzó 2014 a mí nadie me va a quitar que eras parte del equipo entonces esa mena es tuya aunque tú me digas lo contrario y los generales digan otra cosa pero fuiste parte de esa institución entonces Emanuel eh sin con ya para no quitarte ya más tiempo porque pues fin de semana y los niños y la señora y todo hay que cambiar hay que cambiar los fines de semana se sigue chambeando a pesar de ya no ah bueno tenés razón tenés razón cuando jugábamos los fines de semana y luego Cruz Azul Querétaro que se viene este sábado 27 de agosto y muchas emociones encontradas por ahí me imagino Emanuel que te va a tocar analizar entonces pues ya para para terminar y cerrar Emanuel porque por lo visto pues te hubiera encantado seguir tu carrera con Tigres vamos a te va a poner un escenario ¿no? te va a poner un escenario donde vamos a retomarnos este eh a este 2014 que donde te dicen pues te mamanel pues ya te vas pero hay una posibilidad de que te puedas quedar pero es un partido tú jugando de titular con qué otros diez compañeros históricos de Tigres que hayas jugado con ellos que sean leyendas o que o que o compañeros amigos que dijiste no este cabrón es mi amigo y lo voy a poner porque es mi amigo de Tigres o sea con quién jugarías ese partido donde si lo ganas pues te quedas en Tigres hasta que tu cuerpo dijera ya no más y si perdes pues seguimos tu camino para allá para que me pusiste a pensar acá en corto a ver te voy a tratar de armar un once tú de titular acuérdate tú de titular un once con los muchachos que me tocó jugar en esos dos años a ver te diría el patón en el arco de la de la línea defensiva a ver Isra Jiménez obviamente Ayala y Juninho que eran pilares pero fundamentales Torres Nilo serían Pizarro y y Salcido los contenciones por izquierda Damián por derecha Danilinho Lucas y tu servidor ese sería el once digo en lo personal de los mejores o creo que los tipos con los cuáles creo que nos hubiera ido muy bien en Tigres bueno de hecho nos fue en cierto momento así que me tocó compartir con todos ellos en diferentes torneos pero me parece que es un buen once ¿no? creo que comparte bien ese once en su mejor época me diría que no sé si tuviera muchos rivales ese once en su mejor época de futbolista con esos tipos en su plenitud yo creo que Lobos en su plenitud Damián en su plenitud Danilinho Salcido el mismo Guido Patón Hugo y Yuninho de las mejores parejas de centrales que ha tenido Tigres para mí en la historia en su mejor momento perdón Ayala y Yuninho con Torres Nilo por fuera también que era impasable el pecho y bueno puede decir Isra Jiménez o Dueñas también por derecha que fueron dos compañeros que lo hacían de manera perfecta en esa posición también el Patón en el arco ¿qué te digo? la verdad es que si ese once con ese once pues sí si ese once hubiera estado en el dos mil once también hubiera sido campeón contigo del centro delantero de liga eso es una realidad pero bueno lo dejamos en el hubiera y suspiramos ahí estamos el hubiera no existe pero pues soñar no cuesta nada y estas pláticas creo que más allá de que me enriquecen a mí y también enriquecen a toda la gente a todos nuestros seguidores aquí en Solo Tigres y pues de manera no queda más que agradecerte gracias por este tiempo brindado gracias por esta apertura gracias por esta sencillez y humildad que tienes para platicar pues con nosotros con los aficionados y que tengas esa apertura desde tu red social Twitter con los spaces para que la gente pues tenga oportunidad de platicar con pues con ese ídolo azul que la gente que resulta te quiere mucho y lo noté en ese space te quieren mucho te respetan mucho y te admiran mucho y pues también la apertura con aficionados con con de Querétaro que también que te adoran en Querétaro y acá en Tigres y con todos Manuel pues gracias gracias por tu tiempo gracias por tu espacio y pues ya sabes que aquí cuando quieras platicar de más cosas para ven solo Tigres aquí es tu casa también y lo sabes y y nada Manuel a disfrutar unas horas a la familia porque te toca analizar el Cruzul Querétaro en menos de 24 horas Rubén el agradecido soy yo gracias por por el espacio por la invitación y nada mandarle un gran abrazo a toda la gente de Tigres porque realmente como como decíamos más allá de todo este a mí la experiencia de haber jugado en esa enorme incomparable institución no me la quita nadie así que es lo que lo que me llevo después como te dije las puteadas no me hicieron menos cuando tampoco los aplausos me hicieron creer de más así que el sentimiento sigue siendo el mismo el agradecimiento la del respeto como te dije la admiración para con la institución y sus aficionados sigue siendo la misma y nada siempre cuando este cuando voy a Monterrey este me identifico como un tigre más porque también la gente de Rayados me lo hace sentir así que así que así así me siento cada vez que piso este en Monterrey pero muchísimas gracias Rubén y estamos en contacto con cualquier cosa gran abrazo para todos no gracias a ti Manuel y pues ya cuando vuelva a ir a Ciudad de México y esté por el canal a ver si te topo por ahí para saludarte y por qué no echarnos un matecito un matecito con gusto nos echamos un café claro claro y pues o cuando vengas acá a Monterrey si hay posibilidad ya sabes que acá acá también tienes tu casa y hacemos un asado hacemos un asado como dicen ustedes el COVID nos quitó los viajes a Monterrey porque íbamos mucho a Can a hacer a Tigres a narrarlo ahí en calidad de local y después llegó el COVID para cortar con esos hermosos viajes ahí hasta San Pedro Sí claro pero bueno ya ojalá esto se reactive o se vaya reactivando como se ha ido reactivando poco a poco y que puedan ustedes también como analistas narradores comentaristas pues también visitar los estadios que porque para ustedes también es una experiencia bueno tú jugaste para los que no jugaron también es la experiencia que pues que por la razón por la cual están en un micrófono analizando comentando y narrando un partido ¿no? Entonces pues de Manuel pues muchas gracias gracias a ti y bueno gracias a todos ustedes que se quedaron estas casi dos horas que estuvimos platicando con mi querido Emanuel Villa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Solo Tigres en Twitter Twitch suscríbanse en el canal de YouTube denle like también a este gran episodio estamos en Facebook como Solo Tigres en Instagram en TikTok estamos en todos lados como Solo Tigres es muy fácil seguirnos Emanuel ¿dónde te seguimos a ti? Igual en mis redes Twitter Tito Villa 19 82 y en Instagram Emanuel Villa 19 82 con todo gusto siempre de ahí estamos en contacto con la banda por uno u otro medio pero siempre también intentando estar muy cercana a la gente que bueno que en definitiva es lo que mueve a este tan lindo deporte ¿no? Definitivo definitivo claro pues gracias otra vez Emanuel y pues ya saben que te habló tu buen amigo compañero Rubén Heredia conocido como Rubik en las redes sociales coman frutos y verduras todos los días de su vida chao abrazo